Porque actividades como estas son la ventana donde se puede mostrar la producción y nuestra belleza ganadera que tenemos aquí, la biodiversidad. Porque soy un convencido de que el día que nosotros, nuestro país, sea una potencia en agricultura, ganadería, forestación, vamos a lograr ese desarrollo anhelado que todos queremos. Y cuando sumamos esfuerzos, la verdad que las cosas salen mucho mejor, porque no solamente uno pone un gallito de arena, sino también pone el conocimiento, también pone lo que uno puede dar en función a las condiciones como se encuentren tanto en las instancias públicas como en las instancias privadas. Realmente me siento orgulloso de asistir a una feria como esta en Cajamarca, en Aliso, Colorado, también organizada por Foncreagro. Y la presencia de los ganaderos que le han agarrado el gusto a la ganadería, la pasión y se lo demuestran en el ritmo. Alegre y un poco sacrificado en lograr el puesto que hemos llegado primero en Dientes de Leche, la raza Holstein. Agradecer a la comunidad de Aliso, Colorado, por la invitación. La gente está muy contenta, está muy maravillada, a pesar de que estamos haciendo la Dispoferia, también es el aniversario de nuestro caserío Aliso, Colorado. Y pues la gente se ha dado la concurrencia y está muy contenta de tener que concurrir a este magno evento. ¡Gracias!